¡Súbale, papá! ¡Vamos a bailar! Y con sentimientos ¡Y Dios Perea! ¡Toda la banda sin nombre! ¡Del grupo! ¡De parte de mi carnal, El Gali! ¡Próximo aniversario! ¡Tres de diciembre con los hermanos Moreno Barranco! ¡Ah, no, verdad, no, no, mami! Y vamos a bailar ¡La posadita del niño Dios! ¡Luke Sar y Mr. Chucky! ¡Todo gratis! A ver cuándo llevan al gitano, cabrón ¡Vamos a bailar! ¡Tema nuevo! ¡Después de treinta años! ¡Y Dios Perea! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Este es un tema nuevo! ¡Discos de estreno! ¡Esta noche es mi chomaca! ¡Carla Mirelli! ¡No baila en la cámara! ¡Pero cómo baila ella! ¡Toda la banda sin nombre! ¡Lo dice el amigo Gaby! ¡Y Dios Perea! ¡Mi luna, mi sol, mi estrella! ¡Este es mi chiquita! ¡Una flor y una rosa! ¡La mujer más hermosa! ¡Chiquita Brenda! ¡Y su gran amor el Maña! ¡Esto es mi quito mejor! ¡Todo para la banda de Brookings! ¡La ciudad de Nueva York! ¡Amor, amor! ¡La mujer más hermosa! ¡Todo Brookings! ¡Chismoso, cabrón! ¡Ay, mamacita! ¡La guapa Brenda! ¡Cuáles te quieren este condenadote! ¡El pinche Maña! ¡Ten cuidado con sus mañas, eh! ¡Y ojan, hijo! ¡Esta noche, mis dos amores! ¡Belina! ¡Ponserrat! ¡Esto de parte del Max! ¡Toda la perromanía! ¡Cordice! ¡Puña! ¡Esta noche, los dices! ¡Eres mi ángel perfecto! ¡De lo nuevo, de lo nuevo! ¡Aquí nace este estreno! ¡Vamos a verla! ¡Esta noche, aquí en la cabina de los hermanos Moreno Barrucos! ¡Guepa, guepa! ¡Y guepa, guepa! ¡Esta noche, desde San Panchito! ¡Vamos a verla! ¡Combia! ¡Voy llegó, me dice! ¡ editación! ¡Sor super especial! ¡Esta noche la hermosa Emma! ¡Con mucho cariño de parte del Osito! ¡Sorlo Forever! ¡Pra dos mis cercanos la famosa metamanía! ¡Voy y siempre! Sonido gitano Esta noche, virgenlita Este verso lo pongo en tu corazón Cuida a tus hijos Hable tu bendición Y seguir siendo sonideros De todo corazón Ya llegan los ángeles galaxias Son Panchito Ay, ay, ay Así se llama Virgen 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 Perfecto Súpera la señora Jenny Esta noche sus borran Katy Ger Dani Ángeles Galaxia, mis aigados Mi ángel de amor Mi certeza Eres perfecta Esta noche una mujer perfecta Eres mi amor perfecto Mi sol, mi estrella Mi cama, mi casa Es un tema nuevo disco de estreno Mi ángel de amor Certeza Eres perfecta Así se llama Tema nuevo disco de estreno Oye, que sabroso La cámara de Puma TV Como lo grabas Esta noche aquí San Panchito tecla Puma TV Ay, 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 ay Emocionando tus sentidos Al máximo nivel